Saludos, que Dios le bendiga. Le hablo Brian Harper y estoy acá en la Iglesia Cristo, Nuestra Esperanza, en Bessemer, Alabama. Y en unos pocos días vamos a ir a Nueva York y entonces hay que prepararnos. Antes de comenzar, yo quiero decirles que estoy orando por ustedes. Gracias por estar comprometidos a buscar cómo Dios quiere usar el pueblo hispano para alcanzar las naciones en lo que es la ciudad de Nueva York. Quiero recordarles que Nueva York tiene cinco ciudadelas. Y en esas ciudadelas hay más de un millón de musulmanes. 800 mil hindúes, dos millones de judíos y cuatro millones más de hispanos. Entonces Dios ha hecho esta ciudad una ciudad multicultural. Vamos a llegar el viernes y vamos a quedarnos en lo que es Brooklyn. Brooklyn, 2.5 millones de personas. Y vamos a estar quedándonos al sur de Brooklyn. Y es por la calle, hay una avenida 5. Y acá hay una iglesia que se llama Chinese Promise Church, que está en la 72. Aquí está la iglesia. Lo interesante de este lugar que he vivido ahí es que por acá, por acá, es todo hispano. Y ahora acá es chino. Y ahora acá es musulmán. Entonces todo el mundo está ahí. El viernes, llegamos el jueves, pero el viernes en la mañana vamos a estar hablando del islam. Y vamos a estar explorando el área musulmana y testificando a musulmanes. Voy a ayudarlas a hacer eso. Hay otra área musulmana que está por acá en Brooklyn también. Estaremos en los dos lugares. Y entonces queremos poder alcanzar la gente. Pero en la noche, porque hay un parque acá y hay muchos hispanos acá, vamos a trabajar. Estamos conectados a dos iglesias evangélicas que están en Brooklyn comenzando. Y queremos ayudarles a crecer la obra en Brooklyn. Entonces, sí, el sábado vamos a estar en Queens, acá arriba en Queens. Queens es bien multicultural. Y acá en Woodside hay hindúes. Y también hay una oportunidad del Día de la Hispanidad que van a tener una iglesia en Woodside para conectarnos. Pero, el sábado a la mañana vamos a hablar del judaísmo y los judíos. Y vamos a ir cerca de donde estamos quedándonos, a una comunidad judía, pacífica, judío. Y ellos, es una comunidad cerrada. Entonces, quiero que miremos, visitemos, oremos, conozcamos lo que es una vida. Como una etnia puede encerrarse en un mundo muy grande. En la tarde estamos en Woodside para el Día de la Hispanidad. Y ahí hay hindúes. Hay muchos de India y de otros países en esa área del mundo. El domingo a la mañana estamos también allí en la mañana. Y en la tarde voy a darles tianza para ir a Manhattan, a otros lugares, a conocer. Poder ir por dos o tres, nadie va solo. Yo le enseñé a un grupo recién, pero en su celular tienes Google, Maps Google. Y Maps Google te enseña cómo usar el sistema público de Nueva York. Porque vamos a estar andando por eso todos los días. El lunes vamos a terminar hablando un poco más de los hindúes. Y después les voy a dar chance otra vez, un tiempo para ver la ciudad y explorar. En la noche salen. La realidad es que el tiempo es corto. Entonces hay que aprovecharlo bien. Voy a querer que cada persona esta semana lea de un website que es esfortruth.net. Y ahí hay algo sobre el Islam, el judaísmo y también sobre el hinduismo. Entonces quiero que lean esas secciones esta semana. También quiero que aprendan a usar esta herramienta, tres círculos, para conversar con alguien sobre la vida espiritual. Recordando que en realidad hablamos de tres círculos porque Dios, el Dios creador, tiene un diseño para su creación. Y vamos a hablar con la gente y dice, ¿es que los problemas en el mundo de dónde vienen? ¿La intención de Dios es que vivamos con eso o es que Dios tiene un plan? Y yo creo que Dios, hay un diseño de Dios que es algo perfecto. Pero el problema en el mundo es que el pecado que ha roto la relación con Dios y ahora vivimos en un mundo quebrantado. Y la pregunta vamos a hablar es, ¿por qué vivimos ahí? Y el mundo sigue tratando de arreglarse con su dinero y todas las cosas que hacemos para sentirnos mejor, entretenimiento. Pero en realidad el mundo vive algo destruido, pero hace dos mil años sabemos que Cristo vino al mundo y Él vino para salvarnos. Y Él es el portador y el que cumplió el evangelio. Y que por fe en las buenas nuevas de Cristo y arrepentimiento podamos nosotros recibir esas buenas nuevas y ser nuevas criaturas. Y eso es lo que nos ayuda entonces a recuperar lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. La pregunta es, ¿puedes tú compartir el plan de salvación con alguien? ¿Puedes compartir también tu testimonio con alguien? Quiero que esta semana estén pensando y listos a poder hacer eso porque vamos a estar trabajando con hispanos todo el tiempo. Queremos compartir Cristo regularmente. Ojalá que esto les ayude cuando regresen a casa a hacer lo mismo. Entonces, para comenzar ahora en lo que es esta etapa, quiero que lean bien y preparen bien su testimonio y para poder compartir las buenas nuevas. Gracias por ir con nosotros en esta misión a Nueva York para el mundo que está ahí. Y yo pido que oren y que otros oren contigo para estar listos a atraer el evangelio y a penetrar la oscuridad que hay. Que Dios le bendiga. Hablamos la semana próxima un poco más sobre cómo prepararnos para ir. Recuerda, usted va a cargar todo lo que tienes y vas a caminar muchas millas. Entonces, no lleva casi nada. Si lleva poco porque hay que cargarlo todo, ¿ok? Estamos a pie, como Cristo, pero a pie en el mundo de hoy. Que Dios le bendiga.